El presidente electo Andrés Manuel López Obrador agradeció el respeto que dijo haber recibido hasta ahora por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien no ha hecho comentarios ofensivos contra los mexicanos. Agradezco el respeto manifestado hacia nosotros y yo también le agradezco que de un tiempo hasta la fecha, ha sido muy prudente al referirse a los mexicanos. No ha hecho comentarios ofensivos, dijo López Obrador. Te recomendamos, conoce el plan de AMLO para vender el avión presidencial en el que nunca viajará. Trump declaró el lunes que le gusta el nuevo líder de México, en referencia a López Obrador, con quien dijo que va a ir mejor que con el capitalista. En alusión al actual mandatario Enrique Peña Nieto, el presidente electo de México reiteró en rueda de prensa que busca una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos del mundo. Necesitamos una buena vecindad, lograr una relación de respeto y cooperación para el desarrollo. Hasta ahora van bien las cosas, dijo López Obrador sobre las relaciones con Estados Unidos. Ha habido respeto por lo que nosotros representamos. De ahora, como en la escuela, así se evaluará el desempeño de los próximos diputados aseguró que las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, van por buen camino. Constantemente me están informado y estamos viendo que van por buen camino las negociaciones. Esto todavía no se termina. Por otra parte, López Obrador informó que el 28 de agosto se reunirá con el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Será el primer máximo mandatario con el que se reunirá López Obrador, quien desde que ganó las elecciones del 1 de julio ha mantenido reuniones con delegaciones de Estados Unidos, Canadá, China y Japón. López Obrador